A la señora Pimpi Colombo. Hola Pimpi, ¿cómo estás? Sí, Rafael, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Mira, recién corté con Julio Bárbaro, que salió al aire. Hablamos justamente del peronismo. Y hablamos de la tercera posición, como hablamos ayer con Guillermo. Después de ver, ahora te dejo para que vos hagas un análisis político. Uno ve esta guerra tan rara, ¿no? De Putin con Ucrania, todo este desastre. Y uno dice, qué bueno volver a la tercera posición. No estar ni con uno ni con el otro. Hoy uno tiene que darse cuenta que lo mejor que nos puede pasar es estar en una tercera posición. ¿Qué opinás? Bueno, porque la tercera posición era muy clara en el sentido de que ni el capitalismo salvaje individualista ni el colectivismo forzoso que priva de libertades individuales podía hacer a la felicidad del pueblo, a la grandeza de la patria en un país como el nuestro y que siempre lo que conviene, como bien lo dice el general Perón cuando presenta el modelo argentino para el proyecto nacional, ese proyecto nacional surge de las entrañas mismas del pueblo, que es por su tradición, por su mistura, es nacional, es solidario. Pero la justicia social proviene de ahí, por lo tanto, y a su vez también un sentido del libre albedrío. Entonces la libertad en comunidad, la libertad en el marco de construir el bien común. Entonces esa tercera posición lo que está diciendo es que el capitalismo se mostró eficiente para desarrollar la fuerza de la producción, para producir, mientras que el comunismo parecía en ese momento más interesante a la hora de distribuir, porque facilitaba el acceso de sectores populares a los bienes básicos, etc. Pero uno pecaba de ser hombre lobo del hombre, que no somos, nosotros no tenemos para nada esa manera de pensarnos, de vivirnos, y el otro pecaba de aplastar al hombre en su individualidad, en su sentido, en su sentimiento. Y por lo tanto la tercera posición lo que se plantea es justamente un capitalismo con justicia social, es un proyecto donde estemos integrados, empresarios, trabajadores, es un proyecto del país donde solamente se reconoce una clase de personas, que son las personas que trabajan. Así que eso fue muy importante. Y creo que lo interesante es el análisis que hace Moreno de este momento político, también con una posición que significa no esbanderarse con nadie, pero es un análisis de una profundidad, que vos no lo vas a encontrar, Rafael, casi se diría en nadie más, ninguno de los analistas, de los periodistas, ni siquiera de los dirigentes políticos de primera línea de Argentina, porque han pensado oportunistamente que agarra la bandera de Ucrania, la bandera de Ucrania, sin hacer un mínimo análisis de lo que esto significa, sin medir cuánto hay de la provocación, de cuánto de esto ha sido provocado previamente por Estados Unidos, intentando cercar a Rusia, y desde qué punto nosotros somos parte del mundo occidental, pero tenemos nuestro propio sentido de independencia, de soberanía, y de trayecto nacional, ¿no? Pimpi, en la década del 70, 80, estos muchachos que hoy algunos ven con buenos ojos a Putin, luchaban acá en la Argentina por la libertad de expresión, por la libertad de caminar por la calle libremente, y vos ves hoy las imágenes que una viejita de ochenta y pico de años que había peleado en San Petersburgo, la detiene la policía por tener un cartel que desearon la guerra. Detuvieron cinco mil personas, no en una manifestación... Mira, Rafael, yo me decía eso, ¿no? Vos podés creer que hoy me llaman a compañera de Jujuy y me dicen que han apaleado a los maestros, la policía que conduce Gerardo Morales, que los han metido en comisaría, que les han cortado el pelo a los que detenían, como en la época de la dictadura. ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí. O sea... Me pasó a mí. Me paró. Claro. O sea, ¿sabes qué? Nada de guerra ni nada. En Jujuy, en Jujuy, en la guerra al pueblo que le tiene declarado Gerardo Morales metiendo miedo, le está dando un doce por ciento de aumento a los pacientes. ¿Vos te parece? Una burla, una burla. Es un gobierno radical, ¿no? Una vergüenza. Y todo el mundo, digamos, el mundo de la política en Jujuy, muy casadito. Por eso nosotros necesitamos constituir un movimiento que a puro peronismo recupere esa voluntad de transformación, esa voluntad de mantenerse firme, que ha tenido siempre históricamente el peronismo y que hoy la bastardean en un oficialismo que de peronismo tiene nada más que el sello y el nombre. Hablan, que han hecho hace dos días, que ha hecho el presidente un discurso, que dice, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, pero lo están haciendo. Están aumentando las tarifas, las van a llevar a un nivel tremendo. Pero no, dice, no es tarifazo. Bueno, yo decía... Es que todo es un mamacacho. Yo decía en el editorial, yo decía, estamos con Pimpi Colombo, secretaria general del gremio de Amas de Casa y presidenta de principios y valores, entren a las páginas de ellos en CABA, en la Ciudad de Buenos Aires, y entren a las páginas e inscríbanse, anótense, afíliense, como quieran. Pero vean lo que pasa con estos nuevos aires. A mí, te digo, yo decía en el editorial, como yo le digo cariñosamente a mis oyentes, hace muchos años, vejetes y vejetas, no tengan miedo, ni se preocupen, que el ajuste va a llegar. Todo es mentira como siempre. Siempre terminamos pagando el ajuste. Los que menos tienen y la clase media, que se está cayendo a pedazos, que es la que... Que es la que de alguna manera maneja también la gente de clase media, es la que tiene una pyme de tres empleados, cuatro, un comerciante. Es decir, han caído sobre todos. Mirá, no hay proyecto nacional, no hay un gobierno que tenga un plan. Mirá, lo que está haciendo sistemáticamente y cotidianamente el presidente es pavimentar el camino para que cambiemos conjuntos, como se llame, sean los próximos en ganar la elección del 23. Y solamente hablan de elecciones. Pero lo que significa que ellos ganen en el 23, ya lo dijo Rodríguez Larreta. Dijo, yo quiero un país donde el 70% tengamos acuerdos. ¿Y sabe cuál el 30% va a quedar afuera? Eso a lo que los castigan, porque no se genera una Argentina productiva con derecho al trabajo para todo lo argentino, ¿entendés? Se llama de casa a las que nunca le terminan de resolver el derecho a una jubilación. A las que nunca le terminan de resolver que el salario familiar lo puedan cobrar ella. A las que no le aprueban una ley para que haya un registro de deudorio alimentario y nadie se desentienda de su obligación con sus hijos. Y en cada tema, vos lo ves, Rafael. Y el ajuste lo pagan los jubilados también. En cada tema. Y ¿sabes qué? Son socios, son cómplices. No importa lo que digan, importa lo que hacen. Bueno, y aparte, Pimpi, recordá algo muy importante. El ajuste lo están pagando hace muchos meses los jubilados, ¿eh? Los jubilados, los trabajadores, todos los que tienen un ingreso fijo. ¿Entendés? Todos los que tienen un ingreso fijo. ¿Por qué vos? No tenés cómo. No tenés de dónde vos negociar así. Yo no, claro. ¿Por qué, se entendés? Yo personalmente es cierto. Está ocurriendo en la Argentina en todos lados. Y a su vez, también hay una gran desigualdad al interior de nuestra propia patria entre las distintas provincias. Es un tema... No hay proyecto nacional, Rafael. No hay. Ese es el problema. Por eso, te digo, no es... Imagínate pedirle... ¿Y sabés qué? Ahora, se retiran unos, otros no van. Y con eso, llegó mi nieta. Mirá, hola, Inés. Una falta de respeto al Congreso Nacional. Sí, perdón. ¿Qué estás? ¿Con tus nietas? ¿Con tus hijas? Sí, vino mi hijo de Holanda, con mi nuera. Ah, pero decíle a tu hijo de Holanda si quiere... Le entiendo por señas. Perdón, decíle a tu hijo de Holanda, que vino de Holanda, si quiere salir tres o cuatro minutos, así me cuenta cómo es Holanda. ¿Puedo? Pregúntale. Bueno, cuando quiera. Dale. Cuando quiera, él se queda todavía unos días. No, pasámelo ahora si está ahí. No, ahora no creo. Está preparando un asadito. Ah. No te quería hacer el día. ¿Dónde es el asadito? ¿El lejos de acá? Estamos en Valeria del Mar. Qué lindo, qué lindo. Hasta el domingo. Pimpi, disfrutá de dos cosas. Disfrutá de la democracia, que hace 40 años que la tenemos y tuvimos mucho tiempo. Yo le decía a Julio Bárbaro, Leo Julio, toda la gente que tiene 40 pirulos, nació en democracia, no sabe lo que fue antes. Exactamente, no tienen esa vivencia, no, de gratis. Hoy para recuperar peronistas, tenés que dar charlas en todos lados para explicar la doctrina. De hecho, nosotros estamos haciendo eso, todos los lunes, de 7 a 9, de 7 y media a 9. ¿En la calle Corrientes? Por Zoom, no, lo hacemos por Zoom, tres lunes por mes y un lunes lo hacemos presencial en la calle Corrientes. Este lunes hemos invitado a Claudia Peiró, es una mujer, es historiadora, es periodista, es muy nacional, muy peronista, muy formada. ¿Y vamos a hablar de las mujeres? Te pongo una pregunta, Pimpi, difícil. Vale. Acá se habla del peronismo ortodoxo. Si mañana se acercan de otros partidos políticos, no de otros partidos, otras personalidades políticas respetables que estuvieron durante algún tiempo en el radicalismo, en el kirchnerismo, no sé. Porque, digo, se acercan para participar del movimiento, ¿qué condiciones se le pone a esa gente? No, bueno, ninguna condición, mira, la única condición para estar en principio de valores es tener valores, la doctrina peronista. Después, ¿qué hemos hecho antes? Hemos hecho cosas diversas, cada uno ha tenido su lugar de expresión partidaria. Pero lo que nosotros no somos, ni careta, ni bla, bla, ¿me entiendes? Somos lo que... Hacemos lo que creemos que hay que hacer, defendemos lo que pensamos y lo sostenemos con nuestra militaridad. Y bueno, lograremos lo que logremos. Antes que se te queme el asado, quiero decirle que hay que darle cabida a la gente con años. Mirá, yo ayer, por ejemplo, lo saqué a Miguel Ángel Toma, que es peronista de muchos años, con sus ideas quizás diferentes a las de ustedes, pero la gente con años encima es la que puede, y con experiencias encima, como Guillermo, que es un tipo que estuvo 10 años en el gobierno anterior y peleó en todos los frentes, ¿no? Es para escucharlo. Ayer, por ejemplo, yo no lo podía parar. Si escuchaste la nota, llegó un momento que yo miraba a la hora y digo, es peor que Pimpi Colombo esto. Seguía hablando y digo, ¿cómo lo freno? Y se había enganchado, no sé en qué tema, y la verdad que tiene respuesta a todo y está tan atento a la pregunta, tan concentrado, que yo me acuerdo... ¿Sabes qué? Porque lo que tiene no es una respuesta solo a tu pregunta, es un análisis global de la situación, es una comprensión de la política, como decía Perón, la política importante es la política internacional, y de ahí, de tu inserción en el mundo sale que vos puedas tener tu propio proyecto como nación. Le quiero decirle a la gente que está escuchando, que es un moreno desconocido, no es el moreno de la época kirchnerista, es un moreno afianzado... Bueno, porque fue un moreno al que, empezando por el actual presidente y siguiendo por muchos otros, intentaron descalificarlo porque fue el intento de frenar esa década de ganada, que se hizo con gente como Guillermo, con los que tenían compromiso, con los que sabían que estaba primero la patria, después el movimiento y recién la patria. Pero él estuvo siempre cuando tuvo que estar, con Néstor y con Cristina, siempre. Tipo muy fiel, muy fiel. Y hoy es un moreno que no es el mismo de aquella época, un moreno asentado, afirmado, con ideas nuevas, y realmente me asombra su capacidad. Es un moreno que está conociendo a las personas que no lo conocían y que tenían una versión de moreno, que no tenía nada que ver con la realidad, muchas mentiras alrededor de él. Y ahora vos lo vas escuchando, lo vas viendo, cómo es su posición, su punto revista, y te maravilla, te sorprende, te dirás, Sí, pucha, pero ¿por qué no hay más gente que tenga esa claridad para entender lo que pasa en el mundo y para ubicarse en lo que debemos hacer, ¿no? Para finalizar, Pimpi, te digo, yo no puedo ya seguir soportando, y eso vos vas a estar de acuerdo conmigo, las agresiones, y ayer hablábamos con Guillermo, ya fuera de lo común al presidente de la República elegido por la gente. Viviana Canosa, realmente ya me da pena verla, lo digo al aire, de cómo todos los días es secuencial, todos los días de decirle pelotudo para abajo lo que vos se te cruce, y me parece que no corresponde que eso suceda en una Argentina democrática, porque vos podés hablar de la función de él, pero no hacer mezclar a los hijos, cosas que realmente vienen del chisme propio de Viviana Canosa. Y quiero recordarte algo que me pareció brillante, fue la nota que hizo Guillermo con la Mengel, que ahora no está más en el aire, por lo visto, la han sacado de todos lados, no está más en A24, que le prepararon un programa para voltearlo a Guillermo. Yo lo vi todo, puse la televisión y lo veo a Guillermo ahí sentado. Y me acuerdo que le mando un mensaje, te estoy viendo, y él agarra el celular del bolsillo, lo mira y lo guarda. Bueno, quedó tan mal parada, tanto ella como el panel, que no tenés idea de la vergüenza que pasó esa mujer, por querer atacarlo de una manera... Sí, vi ese programa, bueno, qué sé yo, has visto que a mí no me gusta hablar del periodista, porque son empleados, son empleados de empresas que tienen sus intereses. Está bien, pero... Y bueno, a cada uno para hablar de lo que elige como... Yo estuve en Radio El Mundo de Amalita Fortabat, y a mí nunca nadie vino a decirme qué tenía que decir. Estuve en Mitre y cuando pregunté si hay alguna bajada de línea extraña, algo... No, no, vos sacá quien quieras, Rafa, sé lo que quieras. Yo nunca, si no te lo digo, he estado en Splendid cuando la radio, la 990 era de la Casa de Gobierno, del mismísimo Menem, que terminé... Pero si hay algo que nadie le podrá acusar a Menem, es precisamente eso, ni haber perseguido compañeros... A nadie, a nadie, mira. Yo quiero... Ni haberle privado de la palabra a nadie, la verdad. Quiero rescatar... Te gustará más, te gustará menos, me invitarás con eso, o por otro proyecto, verás lo que no estuvo bueno para la Argentina. Pero bueno, mira... Fue conciliador. Permíteme que terminemos esta conversación, recordando que el 8 de marzo es la Internacional de la Mujer, y que, ¿sabes qué? Es cierto. Hay muchas cosas que todavía son deudas que nuestra sociedad tiene con las mujeres en Argentina. Decime la más importante para vos. Por eso decimos, tiene que haber una ley para que las amas de casa no podamos jubilar. Tiene que legislarse para que el salario familiar lo cobren las madres, que son las que se ocupan de los chicos. Tenemos que conseguir que el Congreso apruebe un registro de deudorio alimentario, porque no es justo que hace el chico que sus padres se olvidan que necesitan ser atendidos y que las madres tengan que estar recorriendo juzgados, averiguando dónde viven, haciendo esas investigaciones que fueran detectives para que se pueda resolver el cumplimiento de sus obligaciones con su hijo. Se ha puesto en el Congreso un proyecto para que cuando alguien es excluido por razones de violencia de género le pongan una tovisera electrónica que pueda ser georreferenciada para que lo detengan antes y que vaya y mate a la mujer. No se ha tratado. Se ha propuesto que se considere para la jubilación el tiempo de excedencia y el tiempo de licencia por maternidad, Rafael. Hay muchas cosas. Se ha propuesto nuestra compañera que era diputada nacional y que ahora es senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, nuestra presidenta de la Obras Social, Osacra, se ha propuesto que el programa médico obligatorio de las obras sociales incorpore la atención por violencia de género. Se aprobó en diputado. Claro, la atención psicológica. Hay deuda, hay deuda. Se habla mucho, se hace... En fin, una cosa declamativa de cuestiones que serían... Pásame, pásame... Puedo decirme, una pequeña modificación en la ley de las asignaciones familiares permitiría facilitarle la vida a muchísimas mujeres. Pimpi, es un lindo tema. Que el padre cobra la asignación familiar que es para que cuide su bíblica, él ni siquiera lo ve. Pimpi, lindo tema. Escuchame, ¿por qué no me mandas el teléfono de la senadora? Así la llamo y combino una entrevista para que me cuente todo este tipo de cosas desde... ¿Te parece bien? Cómo no, yo te voy a mandar el teléfono de su... Y la llamo de tu parte. Dale. Bueno, te mando un beso, Rafael, y te agradezco la llamada como siempre. Y buen provecho. Gracias, no me envidies, chao. No, no te envidies, te odio. Bueno. No, no, a los peronistas no odiamos. Tengo otra nieta que se enoja por todo y odia. Dice, odio, odio. Y yo digo, peronistas no odiamos. Y un día se hartó el pan todo de mí que me dijo, odio a ser peronista. Tenés que grabarla esa. Sí, que la voy a trabajar. Tengo que trabajarla más suavemente porque yo vi que la habré echado bien a la niña y con eso la peronista no odiamos, la peronista no odiamos. Bueno, te mando un beso, Pimpi, gracias. Igualmente, Rafael. Chao. Pimpi Colombo, una mujer excepcional, tucumana, ella. Chao.